Hola que tal amigos y amigas de Cancha, estamos en una entrevista exclusiva con Nahuel Guzmán, el arquero histórico de los Tigres, para el periódico El Norte y su sección Cancha. Te agradecemos Nahuel este tiempo que nos concedes, desde el arco pues te toca ver todo el funcionamiento, el rendimiento del equipo en la cancha, el estilo, ¿te gusta este estilo, este nuevo estilo de Tigres después de muchos años de jugar a lo mismo? Ahora el equipo parece que juega muy diferente, al menos así se ve, es el equipo que más llegadas tiene al arco rival, ¿cómo lo ves o qué te gusta Nahuel de este nuevo estilo de los Tigres? Siento de los aspectos positivos que hemos mejorado que la intensidad dio como otra marcha, otra marcha más. Siento que en ese aspecto nos viene bien, nos viene bien el tener una intensidad un poquito más alta, tanto para mostrarnos y para recibir el balón como para picar a espacios libres, como para entender que cuando recibimos frente a la última línea del rival hay que atacar y hay que atacar con intensidad, creo que en ese es uno de los aspectos que más rescato y después creo que como todo cambio, como todo recambio, como toda transformación invita a todo el plantel a renovarse, a generar nuevas expectativas, nuevos desafíos, a que los chicos por ahí que no tenían posibilidad de jugar, hoy cambien ese chip y digan a lo mejor ahora tengo la chance de jugar, quiero jugar, creo que son dos aspectos con los que me quedo. Después hay detalles futbolísticos que sí me gustan, sí me gusta que seamos un equipo ofensivo, que por momentos con Tuca también lo teníamos, siempre dependió de los momentos de los jugadores también. Ahora creo que el desafío es no depender de uno o dos jugadores y un poco esto de ser un equipo, ser un equipo de verdad, ser algo más compacto. Creo que se vio en las primeras fechas la diferencia cuando por ahí quedábamos muy partidos y con muchos espacios en la última línea y ya terminamos el campeonato siendo un equipo más agrupado, entendiendo que si presionamos, presionamos todos juntos y que cuando retrocedemos, retrocedemos todos juntos con las líneas más cerca. Hace poquito estaba leyendo algo que decía cambiar el yo por el nosotros, creo que tiene sentido y creo que lo dijo Phil Jackson en algún momento a aquel Chicago Bulls tan ganador y bueno, ese creo que es un desafío para nosotros. ¿Crees que estos tigres emocionan más a la gente, juegan más para el público? ¿Lo defines como un tigre más emocionante? Y lo que pasa es que yo hace siete años que estoy y he vivido emociones de todos tipos. Entonces, por ahora creo que estamos tal vez construyendo o diseñando una nueva cara de tigres, conservando lo positivo y entendiendo qué más le podemos agregar al equipo o qué otra cosa podemos agregar o en qué podemos modificar, siempre pensando en positivo, en que esto nos traiga beneficios. ¿Más emocionante? No lo sé, veremos si todo esto nos alcanza para de verdad empezar tal vez una nueva historia con un nuevo entrenador de una manera realmente emocionante. Muchos lunes abrimos el periódico, vemos el celular, las estadísticas y Nahuel figura. Jornada 8, Nahuel figura. Jornada 10, Nahuel... ¿Disfruta ser figura del equipo? Digo, porque esto también habla de que al equipo le están llegando. Sí, por ejemplo, en los últimos partidos no pasó tanto. Ya no pasó tanto. De todas maneras, yo lo decía en alguna entrevista, sabía que cuando llegaba Miguel, el estilo que tiene de por momentos ser tan ofensivos podía generar espacios en defensa y había que estar atento. Y sabía que por ahí me iban a llegar o nos iban a llegar con claridad o con manos a manos. Entonces tendría que estar más atento. Y bueno, no elijo ser la figura, digamos. Obviamente, mientras seamos un equipo que conserve solidez, sobre todo en el medio campo, y estar agrupados y ganar los manos a manos en la última línea, mejor. Después, bueno, a veces, así como fui figura, también me he comido algún que otro gol y lo he sufrido. Pero, bueno, la idea es que seamos un equipo sólido y que nos lleguen con la menor claridad posible. Nahuel, tenemos algo, una bastante curiosidad. Digo, no sé si se pueda saber, pero sí preguntarte ¿cómo desconcentras a un pateador de un penal? Porque ya te han fallado, ya has atajado bastantes, otros los fallan, los mandan por un lado, los vuelan. ¿Qué psicología usas ahí? Lo que se pueda saber, que la gente sepa, porque llama la atención, la verdad. Se disfruta, además, ver que haces ahí un show, que se te da y que desconcentras. No, no sé, la verdad no hay secretos, digamos, no hay secretos. La verdad que mi primera herramienta es el análisis del pateador rival. Hoy en día todos los porteros, todos los jugadores, tenemos la posibilidad de estudiar y analizar cómo patea y dónde patea el rival. Después, es un juego de palabras que muchas veces lo empieza también el rival sabiendo que yo le voy a contestar. No creo que haya secretos, hay mucho de improvisación también, hay mucho de que a lo mejor en el momento sale algo o en el momento no sale nada. Es un juego de palabras de momento. Y a veces hay que ser creativos para no hacer siempre lo mismo. Pero no, no, no. Creo que como todos los porteros, la mayor información la rescato de lo que puedo ver y de las estadísticas de un pateador, dónde puede llegar a patear, o dónde no patea nunca, o dónde patea habitualmente. Después, nada, es una cuestión de elección también en el momento. Depende más de, siempre digo, depende más de lo que haga el otro. Creo que el rival, el pateador, tiene como un poquitito más de presión que nosotros como arqueros. Entonces, nada, ahí tratar de concentrar un poco, pero no hay mucho secreto. Y esto también te ha generado críticas, obviamente, de prensa, de aficionados, que a lo mejor está sacando ventaja del momento. Te hacen de repente villano. Disfruta ser villano, Nahuel. Te gusta este papel, digamos, no en el tono negativo, pero sí el villano de los rivales, ¿no? Sí, yo no me considero un villano, porque mientras los recursos que use dentro del reglamento para que mi equipo logre resultados, serán aplicados. Así que después, bueno, está la crítica, o sea, la opinión y los generadores de opiniones. Yo ya no intervengo en eso. Yo hago mi trabajo dentro de la cancha y después a algunos les gustará un poco más. Por ejemplo, a la gente de Tigre probablemente le guste un poco más y a otros periodistas o a otros espectadores o a otros jugadores no les gustará y será motivo para crítica. No, no me considero un villano. Creo que es también una imagen que se ha generado, que se ha construido y yo ya lo dije. Tal vez algunas actitudes mías en algún momento no fueron las adecuadas. Hoy me doy cuenta que hubo cosas que no me ayudaron, que, como decís vos, que lo único que lograron fueron que un periodista o un medio o la gente etiquete a Nahuel Guzmán de villano o de malo o de que en la primer bolita que se arme de desmadre el primer amonestado va a ser Nahuel. Entonces hoy me doy cuenta que hay actitudes que puedo cambiar, que puedo actuar distinto dentro de la cancha y nada, elijo quitar lo que ya no me sirve para implementar nuevas formas, tanto dentro como fuera de la cancha. Así que en ese aspecto estoy muy tranquilo. En este mismo tema, ¿qué significa o en qué le ayuda a un plantel como Tigres que Nahuel sea el diferente, ponga la música, ponga el baile, haga bromas, reciba bien a los refuerzos? Este tipo de cosas te hacen también líder. ¿Esto le ayuda al plantel? Yo lo hago con la intención de que ayude. Entendiendo los momentos también, entendiendo de qué manera acercarme a cada compañero, aprendiendo de mis compañeros, aprendiendo de la gente que trabaja con nosotros, de colaboradores, de utileros, de la gente que está fuera de la cancha. Bueno, creo que es parte de, sí, mi ser líder, como decías vos, parte de esta característica de liderazgo. Me identifico con eso. No sé si ayuda o no ayuda, pero creo que es importante. Lo fui aprendiendo también de muchos compañeros que, bueno, que tenían esta característica y yo sentía que era importante para el grupo. Y, bueno, fui sacando lo mejorcito de cada uno como para ir construyéndome también, ir formándome. Y también tratar o trabajar en ser un poquito mejor todos los días. A veces hay que pegar un grito, a veces hay que acercarse y hablar al oído, a veces hay que abrazar y a veces hay que dar espacio. Entonces, creo que en esa interpretación también está la inteligencia de un líder. Y en Liga MX, Nahuel, el fútbol mexicano, ¿qué te falta? ¿Qué más quieres alcanzar? Ya ganaste Copa, Liga, estuviste muy cerca de ganar una Libertadores, ganaste la Conca, te metieron un gol en el Mundial de Clus con la mano, ya lograste bastantes cosas, pero ¿qué más quieres? Seguir ganando títulos. Creo que es parte de esa mentalidad ganadora, de esa ambición deportiva, de ese objetivo de ser el arquero más ganador del fútbol mexicano, que el otro día lo hablaba con Cristante y me decía algo así como que mirá que estoy cerca y tenemos buena relación y lo conversábamos. Son todas cosas que siento me invitan a seguir siendo ambicioso. Si yo no me proyectara mejor o más ganador, hoy estaría acá sentado diciéndote que pase lo que pase y si no ganamos no importa, pero no, creo que es una linda forma de motivarme para seguir yendo en busca de más y como digo siempre, seguir poniéndole estrellas al escudo, que ya bastante lo tuvimos que modificar así que ese es el desafío, seguir bordando estrellas en el escudo de tigre.